¿Qué embate? Embate, se llevaron dos puntos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una manera absolutamente irregular durante la administración Macri. De ningún embate se va a hablar en la red. Segundo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que más subsidios tiene. Cerca del 20% del presupuesto público en la República Argentina va a subsidios que van muy direccionados al AMBA. Tercero, la diferencia que yo tengo con AMBA es 18 pesos la tarifa allí, acá 31 pesos, el promedio norte grande es 36 pesos. Cuarto, el tema cuando mido norte grande, 18% del total de subsidio energético del país, 40% AMBA, o CABA mejor dicho, CABA. Entonces, AMBA, AMBA. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que no tiene ninguna razón, ningún fundamento, y a su vez cuando se le transfirieron oportunamente los sub-cales a ellos, era un incremento extraordinario. ¿Sabe cuál es la jurisdicción de mayor aumento tributo? Ellos siempre dicen, hay que bajar impuestos, pero ellos son los que más aumentan. Aumentaron más la tasa de ADL, fueron los que más aumentaron los impuestos desde el año 2007 en adelante. Eso sí, nadie se queja de los aumentos de ADL, de todos los impuestos, de todos los peajes, de todo lo que administra la ciudad, aumentan de una manera exponencial. Eso sí, le transmiten la responsabilidad del Gobierno Nacional, por supuesto, por el impacto inflacionario. Ustedes dicen de mentir. La verdad que estamos cansados, cansados de ese esporteñismo ilustrado que nos pretende dar clases de...